Buenas tardes, aquí estamos reunidos para realizar una entrevista. Buenas tardes. Ustedes dos son provenientes de Cuba, ¿cierto? Sí, somos de Cuba. Yo mismo de La Habana y Geisa. Y yo soy de la tierra del tabaco, de Pinas del Río. ¿Cuánto tiempo llevan acá en Francia? Ahora en el mes de junio hizo 11 años ya, desde el año 2000 que estoy aquí en Francia, trabajando en mi profesión. ¿Y Geisa? Bueno, yo llevo 5 años y medio ya, desde el 2006, trabajando como cantante desde el 2006. Y están establecidos en Nantes, ¿no? ¿Cuáles son sus principales actividades artísticas? De mi parte, trabajo como profesor de danza latina. Doy clases de salsa, de cha-cha-cha. La bachata también trabajo un poco, la bachata de República Dominicana, el merengue. Trabajo también ahora lo que está de moda, el reggaetón, para la gente que le gusta. Y aparte de eso, bueno, hago la música, canto mis canciones, soy guitarrista, guitarrista, percusionista y cantante. ¿Y Geisa, bueno? Bueno, mi trabajo, el principal es cantante, ¿no? Yo soy cantante a la base. Pero también trabajo cuando Rubén le hace falta a una pareja. Y si no, bueno... O sea que le ayudas en los cursos de baile. Sí, le ayudas en los cursos de baile y en los cursos de perfeccionamiento. Pero me dedico más bien a la música que a la salsa, que al baile. Sí. Bueno, Rubén, háblanos un poco de ti. De tu carretera, de que has corrido desde Cuba para ver... Ah, tremendo, tremendo, tremendo. Yo desde Cuba ya trabajaba como profesor de educación artística en las escuelas. Pero bueno, sobre todo trabajé con adolescentes. De 12, 13, 14 años. Algunas intervenciones también en lo que se llaman aquí los liceos, que en Cuba son los preuniversitarios. Y mi profesión, mi profesión, mi diploma, me permite trabajar tanto como profesor de música y baile, como animador sociocultural. Entonces, no solo trabajé en escuelas, sino en algunas casas de cultura y algunos, como dije ahorita, preuniversitarios. Entonces, no solo trabajé en las escuelas, sino en las escuelas de música y baile, como profesor de baile. Entonces, no solo trabajé en las escuelas, sino en las escuelas de música y baile, como profesor de baile. Entonces, al llegar yo a Nantes, no había nadie prácticamente dando clases de salsa, que pudieran desarrollarse ampliamente, que pudiéramos llegar a un buen nivel en el baile. Y entonces, decidí empezar a hacerlo, lo que hace que hoy en día en Nantes haya toda una comunidad de salseros enorme, porque muchos de mis alumnos se volvieron profes, volvieron profes de salsa. Y hoy trabajan en casi bastantes bares y de Nantes han desarrollado la salsa. Al mismo tiempo, como músico, he trabajado en Francia con la agrupación El Camino, que se desintegró en el 2003, pero grabé un disco con ellos que se llamó No Pares en el Camino, que se vendió en la FNAC, en los centros culturales de Leclerc, y luego trabajé también con la otra agrupación Candela Misson, una gran orquesta de salsa, con la cual hemos hecho, tanto yo como Geisa, los más grandes festivales de Francia y Europa. Y hoy en día, bueno, estamos trabajando cada uno, de cierta manera, Geisa trabaja con su grupo y yo trabajo con el mío, solo que Geisa está en mi grupo, el grupo Faltan Cuadro, que es un grupo con el que trabajo la música tradicional, porque he decidido de que mi música, la música que hacían mis abuelos y los músicos de los años 40 y 50, se perpetúe, se perdure en el tiempo. Entonces trabajo la música tradicional cubana aquí en Francia y sigo haciendo mis clases de salsa. Ahorita te hablo un poquito más para dejarle espacio a Geisa. Bueno, Geisa, cuéntanos también un poco tu trayectoria y cuál es la esencia de tu grupo. Bueno, de mí te diré que estuve estudiando en la misma escuela de Rubén, educación musical, allá en La Habana. Y entonces, estudiando en la escuela también, entonces pude incorporarme a un espectáculo de música variada, con el que tuve varios viajes a China, varias presentaciones por allá, en todo ese territorio asiático. Y entonces trabajamos un poco, era más bien la música de espectáculo, algo así como tropicana, con bailarinas, músicos. Y entonces después, bueno, pues al llegar aquí trabajé con un grupo que se llamaba Los Chapaleros, una fanfarria de la zona del bar de Palé. Trabajé con ellos y bueno, justo en esa misma temporada empecé a trabajar con el grupo de Rubén, Faltan Cuatro, también con Candela Misón, trabajando con Rubén sola, a dúo, porque también trabajamos a dúo de vez en cuando. Y hace como unos meses decidí hacer mi propio grupo para poder entonces dedicarme a la música que en sí me gusta, como los boleros, las bachatas, la música que llega al corazón, ¿no? La música de los enamorados, esa que hace llorar a veces. Y bueno, pues me estoy presentando más seguido con Son Tricuba, que es así como les hago llamar No, Hey, San María y Son Tricuba. Y voilà, como se dice aquí. Bueno, ¿y cuáles son sus proyectos a corto plazo o a más largo plazo, Rubén? Bueno, yo sigo, pienso seguir trabajando como profe de baile aquí en Nantes y bueno, en el otro lugar donde trabajo, que todo el mundo conoce, que es en la costa, Sokona Pélici, La Corda Mujo, por Nietzsche, San Nacer, La Bol. Trabajo por allá desde el año 2003, fui el primero que llegó allí para empezar también lo que es el baile latino. Y entonces aquí en Nantes trabajo en un nuevo lugar que se llama El Latino, El Latino de San Sebastián. Ahí trabajo los martes y miércoles por la noche, dando clases de salsa y de bachata. Y entonces en Porniche trabajo los lunes y los jueves en la noche, dando clases de salsa cubana también. Y pienso mantenerme en esta óptica, ¿no?, para seguir desarrollando un poco la salsa como una manera de vivir. Porque para mí no es simplemente el hecho de bailar y de pasar un buen momento, sino es una forma de vivir, adoptar una manera de ser donde los problemas te ataquen menos, el estrés diario. Sabemos que aquí en Francia andamos muy apuraditos, muy estresados diariamente. Entonces pienso que la salsa, como yo la enseño, como trato de enseñarla a la gente, que no desde un punto de vista competitivo, ni de un punto de vista esnovista, la trato de enseñar de una forma diáfano para que compartan los unos con los otros y pasen lindos momentos como una cura para el corazón. Entonces eso es lo que verdaderamente me da placer. Por eso mucha gente me llama el profesor, porque lo siento así y fui formado para eso. Pienso seguir trabajando en la línea de baile y pienso seguir trabajando la música, seguir trabajando mis composiciones. Y bueno, la gente puede ver toda esta información sobre mi sitio web, que es www.cubawestsalsa.com, porque estamos en el oeste de la Francia. Entonces, como soy cubano, cubawestsalsa.com. Bueno, Reisa, y me imagino que tú seguirás desarrollando tu grupo y tendrás proyectos también. Exactamente. Nuestro proyecto ahora será hacer un disco y bueno, continuar desarrollando el grupo, continuar montando nuevos temas y seguir trabajando, seguir trabajando en lo que nos gusta, en la música. Trayendo un poquito más de sol a Francia. O sea, que es un objetivo netamente cultural. Claro, claro. Vivir a los cubanos. Claro, claro. Y también no solo traer lo nuestro a Francia, sino que los franceses que quieran venir a Cuba a conocer nuestra cultura allí pueden hacerlo conmigo, porque organizo viajes a Cuba todos los años. Desde el año 2008 hacemos viajes de 15 días para descubrir la isla de otra manera, en contacto directo con los cubanos, clases de baile con grandes profesores allá. Hacerlos verdaderamente chocar con la vida del cubano y para que olviden o pierdan un poco los clichés establecidos que ya tenemos de Cuba. que es la revolución, la salsa, el ron, el tabaco, hay otras cosas también. El cubano hace pop, hace rock, hace reggae, se vive de muchas maneras diferentes como todo país, es una cultura muy rica a descubrir. Así que les invito a que vengan a Cuba conmigo, en noviembre o en abril del 2012. Perfecto, pues les agradezco mucho su participación en esta entrevista y ojalá los escuchemos pronto. Gracias a ti, gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!